Estimada teleaudiencia, el siguiente es un espacio político gratuito, cedido por Canal UCR. Canal UCR, televisión con sentido. Creo que a Costa Rica se va a poder rescatar, aunque no va a ser sencilla. Creo que la gente como usted y como yo, todavía queremos creer, aunque cueste tanto, a veces parece que todo está perdido, pero yo, yo soy un optimista. Soy Luis Guillermo Solís, quiero que me conozca y me ayude a rescatar a Costa Rica. Canal UCR, televisión con sentido. A continuación, debate presidencial. Estimular aquello que esté, que a mi entender, esté bien hecho y surta efecto artístico válido. Canal UCR, televisión con sentido. A continuación, debate presidencial. Estimular. Salud. Salud. blanc, Buenas noches. Estamos desde el Teatro Auditorio Nacional en el segundo debate del Consejo Nacional de Rectores. Organizan esta actividad oficinas de la Universidad Estatal a distancia, específicamente la oficina de audiovisuales. Colabora en este proyecto también de la Universidad Nacional, el Centro de Estudios Generales, con el proyecto VotoCR. Estamos en vivo en el canal UCR. Sin más, permítanme explicarles un poquito de la actividad. Esta es una actividad que reúne a las cuatro universidades estatales en un esfuerzo por generar información y reflexión de cara a las elecciones presidenciales en febrero próximo. Escuchamos a continuación el saludo y la bienvenida que da a esta actividad el presidente del Consejo Nacional de Rectores, Luis Guillermo Carpio. El Consejo Nacional de Rectores, con el propósito de fortalecer la democracia costarricense, les presenta los debates con los candidatos presidenciales quienes hoy pretenden gobernar nuestra patria. Hoy, Costa Rica vive momentos claves para decidir su futuro. La sociedad demanda de ustedes claridad de sus ideas, planes y proyectos. Históricamente, y eso nos ha distinguido en todo el mundo, Costa Rica ha basado su desarrollo en la cultura y en la educación. Y es por eso que hoy queremos conocer sus propuestas concretas. Y así, ofrecerle a la sociedad costarricense mayor criterio para emitir su voto. Muchísimas gracias. José María Villalta, del Partido Frente Amplio. Antes de iniciar una actividad que potencia la democracia de cara a las elecciones 2014, es importante de parte de la organización aclarar las ausencias de algunos candidatos como parte de una cortesía académica, procedemos a hacerlo. A este encuentro fueron invitados los candidatos Justo Orozco del Partido de Renovación Costarricense. Justificó su ausencia, diciendo que tenía una salida fuera del país. Carlos Avendaño, del Partido Renovación Nacional, justificó expresando que por su agenda le era imposible asistir. Johnny Araya, del Partido de Liberación Nacional, apeló en su justificación a que por motivos de fuerza mayor no podría participar. Finalmente, el Partido Integración Nacional, aunque no recibimos respuesta a las invitaciones realizadas, se decidió el pasado viernes no contar con su presencia debido a que al cierre de la producción de estos debates del Tribunal Supremo de Elecciones, no le había resuelto a favor la inscripción del partido. También fue convocada a esta actividad don Manuel Echandi y el día de hoy no llegó al debate. Lamentamos estas ausencias porque dan claras muestras de una indiferencia ante una juventud deseosa de informarse y conocer propuestas. Procedo a explicar de inmediato la dinámica que vamos a tener en este primer bloque. A continuación, les explico en detalle. El primer bloque va a tener una pregunta general para todos los candidatos. El segundo bloque vamos a realizar preguntas de parte del público, gente de nuestro Auditorio Nacional, y también tomadas en consultas realizadas en diversos medios electrónicos. Y por supuesto, no faltarán las preguntas planteadas por las autoridades universitarias. Por tratarse de un formato televisivo, las preguntas serán formuladas, en este caso, por el moderador. En el tercer bloque, se preparan dos periodistas con los proyectos de comunicación universitaria. Arran temas que no sean profundizados o requieran más explicación. Antes de iniciar con las preguntas, vamos a ver un material preparado para esta actividad de la Oficina de Audiovisuales de la UNED, que describe el panorama educativo que enfrenta la siguiente administración con sus fortalezas y debilidades. Descrito este contexto, iniciaremos con las preguntas. De acuerdo con el cuarto informe del Estado de la Educación respecto a otras naciones, Costa Rica va rezagada en esta área. Debido a un avanzado proceso de transición demográfica, el país requiere mejoras urgentes que le otorguen en este ámbito más y mejores oportunidades a los costarricenses. O sea, esto significa que cada vez más los niños y los adolescentes van a ser en la sociedad de Costa Rica un bien escaso. Un bien escaso que además tiene que ser altamente productivo para llevar sobre sus hombros los desafíos que en materia de desarrollo humano y de desarrollo productivo tenemos. No obstante, hay algunos avances en la materia. Entre los logros del país se encuentra la alta calidad de los colegios científicos. Programas como Avancemos cubren ya al 20% de la población estudiantil y han contribuido a la mejora del sistema educativo. Además, una red de centros educativos de secundaria que abarca a todo el territorio nacional. Costa Rica cuenta con universidades de prestigio internacional que desarrollan importantes actividades de investigación científica. No obstante, todavía existen innumerables retos por superar. Tienen esfuerzos importantes para combatir la deserción, pero sigue siendo un problema muy importante, especialmente en el séptimo año, donde mantenemos porcentajes por encima del 15% en promedio, pero hay zonas del país donde esos porcentajes nos suben al 30%, en las zonas costeras, en los cantones limítrofes. Las brechas territoriales y sociales perjudican a estudiantes de bajos recursos para que se sostengan dentro del sistema educativo. Cuando nos preguntamos a los jóvenes excluidos, que valga decir, fue una muestra grande de unos 225 estudiantes en Limón y en San Carlos, y les preguntamos, bueno, ¿por qué? Si se ha venido, muchos dicen porque no tuve apoyo del docente. Después está finalmente el grupo de las mujeres, que son un grupo importante, porque son excluidas por razones de género, fundamentalmente. Según el informe del Estado de la Nación del 2011, de los costarricenses en edades entre 25 y los 39 años, solo el 42% había completado la educación secundaria. De estas personas, las más afectadas son los obreros agrícolas. Por ejemplo, el informe plantea que nos pongamos como meta elevar la cobertura del cuarto ciclo, la educación diversificada, a un 80% de cobertura. Tal vez hay que señalar que actualmente esa cobertura es apenas del 46%, o sea, es una cobertura muy baja. Este es un sistema educativo que logra llevar al 100% de los niños a la primaria, pero no logra que estos terminen la secundaria. La mayoría de centros educativos tienen baja conectividad a Internet de banda ancha. Esto restringe las posibilidades de introducción de nuevos modelos didácticos en el aula. A esta situación se suma una educación superior saturada de universidades privadas, en torno a las cuales se desconocen los datos más elementales de su desempeño. El Ministerio de Educación Pública arrastra problemas de contratación de personal. Aunque en los últimos 10 años subió la escolaridad promedio de la población indígena, estos pueblos tienen el derecho a una educación con acceso al reconocimiento de sus idiomas. La lengua autóctona es vital para la transmisión de la cultura. Sin embargo, de acuerdo con el Estado de la Nación, en un lapso de 10 años, el porcentaje de indígenas que hablan sus idiomas disminuyó de un 60% a un 30%. Ahora, esta desconexión, los lobos por un lado y las debilidades por otro, lo que hace es que al final los avances caminen despacio. Las fortalezas y debilidades del sistema son piezas de un rompecabezas que al país le falta terminar de armar. Este país ha estado acostumbrado a que cada nuevo ministro de Educación o cada nuevo gobierno cambien las prioridades y borró ni cuenta nueva. Esa es una práctica nociva que debe terminar. El sistema educativo continúa amarrado a los intereses ligados a los periodos de política electoral. Bueno, este informe sale en un contexto electoral, un contexto muy particular, donde la sociedad costalicense se apresta a un debate político en distintos temas. El tema de la educación suele ser un tema muy atractivo, algunos quizás muy sexy, ¿verdad? Es un tema donde todos los candidatos señalan que van a estar preocupados por la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para los problemas que sufre la educación en el país, urgen respuestas que no se queden en el qué. Más bien se necesitan soluciones en torno a cómo ejecutar acciones para el logro de avances significativos. El tema de la educación es muy importante, que lo menos que está el país en materia de educación es para ocurrencia. De acuerdo con el Estado de la Educación, estos son los desafíos que el próximo presidente de la República debe atender en este tema. ¡Suscríbete al canal! Estamos desde el Teatro Auditorio Nacional en este segundo debate presidencial 2014 y procedemos en este bloque a exponer la pregunta. Uno de los problemas que más ha marcado en los últimos años es la brecha en la calidad de la educación privada y la educación pública, con resultados en las pruebas de bachillerato y en el ingreso a las universidades estatales. ¿Cómo lograr un recorte en esa brecha a partir de acciones específicas? Contestan en el siguiente orden. Otto Guevara del Partido Movimiento Libertario, Rodolfo Pisa de la Unidad Social Cristiana, Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana y José María Villalta del Partido Frente Amplio. Tendrán dos minutos para su respuesta cada uno. Tomoto, le repito la pregunta. Uno de los problemas que más han marcado en los últimos años es la brecha en la calidad de la educación privada y la educación pública, con resultados en las pruebas de bachillerato y en el ingreso a las universidades estatales. ¿Cómo lograr un recorte en esa brecha a partir de acciones específicas? Don Otto, dos minutos. Muy complacido de estar esta noche por acá. Gracias a CONARE por la organización de este foro de debate. Un saludo, José María, Luis Guillermo y Rodolfo. Indudablemente, lo que hay que hacer es mejorar la calidad de la educación pública, pero sustancialmente. La educación pública en la escuela, en el colegio, para reducir esa brecha. El tema es cómo lo hacemos. Nosotros, en nuestro partido, tenemos un compromiso con la calidad de la educación pública a tal punto que consideramos debe ser política de Estado el compromiso con la calidad de la educación pública. Para ello se requieren mejores docentes en las aulas, se requiere una mejor infraestructura, un aprendizaje conectado, eso significa conectar todas las escuelas y colegios a Internet de banda ancha, simétrica. Por otro lado, requerimos, indudablemente, mejorar el sistema educativo. Planes de estudio un poco más flexibles, pasar de un aprendizaje masificado a un aprendizaje significativo. Si empezamos a tomar acciones en esas áreas, involucrando también, por supuesto, a los padres de familia, de una forma más activa en el proceso de gestión de las escuelas, en el tema de los planes de estudio, etcétera, con esas acciones vamos a lograr mejorar dramáticamente la calidad de la educación pública, porque es la única manera de reducir esa brecha, reducir la brecha también, reducir la pobreza, porque está íntimamente ligado brecha en educación pública con brecha social y pobreza. El tema se hace todavía más grave cuando vemos lo que es el tema de las escuelas rurales y escuelas urbanas. Ahí la brecha es aún mucho más grande. Así que, esas son cinco acciones estratégicas muy puntuales para lograr un mejoramiento de la calidad de la educación pública. Muchas gracias, Don Otto. Don Rodolfo Pisa. Muchas gracias, Otto, María, Guillermo. Muchas gracias a Conare y a los señores rectores. Se trata, en primer lugar, de comprometerse con la educación. Comprometerse especialmente con la educación pública para lograr que las distancias entre la pública y la privada vayan acortándose. Para ello es necesario, primero, darle mayor autonomía a los centros. Segundo, darle mayor autonomía y mayor capacidad y poder a los profesores en el aula y dar, por supuesto, también mayor participación a los padres de familia. La distancia que hemos venido observando en los últimos años no es sólo un tema de calidad, de cantidad. No lo vamos a resolver sólo con presupuesto. Por supuesto que habrá que cumplir el mandato constitucional del 8%. Pero Costa Rica es de los países del mundo que mayor porcentaje del PIB gasta en educación. Y, sin embargo, observamos que hay 8 o 9 países de la América Latina que tienen mayor escolaridad que nosotros. La principal brecha es lograr que los jóvenes puedan completar su colegio, puedan completar su educación secundaria. Por supuesto, también tenemos el problema de la educación preescolar. Ahí tenemos también un faltante importante. Muy pocos muchachos, muy pocos niños cumplen la educación preescolar. Mucha gente deja el colegio porque falta identidad con el colegio. Piensan ajeno al colegio. Creo que un tema central es lograr mayor identidad del colegio. La mayor autonomía da comprometerse más, comprometerse más a la comunidad, a los padres de familia en el proceso educativo. Claro que hay que seguir con los programas de Avancemos. Claro que hay que seguir con los programas de apoyo al transporte. Pero sobre todo lograr hacer más, ilusionar más a los muchachos y a las muchachas con los centros educativos y con su propia educación. Muy buenas noches, saludo. Muy buenas noches, señor presidente del CONARE, a las personas que han organizado este foro, José María, Rodolfo, Otto, y a todas las personas que nos acompañan en el auditorio, que nos ven en sus casas. Dije que no iba a contratar al candidato oficialista y ahora tengo una nueva razón para no hacerlo, porque alguien que no viene al trabajo no merece ser contratado. Yo creo que una de las cosas fundamentales es aumentar la cantidad de horas que los muchachos en las escuelas públicas reciben sus lecciones, que son bastante menos que en las escuelas privadas. Esto es un factor decisivo, que tiene que acompañarse de mejor infraestructura, por supuesto mejor gasto, por supuesto acceso a tecnologías mucho más modernas, de punta, que permitan que tengan acceso a las autopistas de conocimiento, que en las escuelas privadas son cosas de todo el tiempo. También convendrá que tengan acceso a la tecnología necesaria para ello. Nada hacemos con que tengan la posibilidad de recibir banda ancha si no tienen condiciones para utilizarla, con computadoras y con recursos pedagógicos que les permitan utilizar estas nuevas posibilidades tecnológicas. Creo que el tema del Ministerio de Educación y la forma como gestiona las escuelas y los colegios es esencial. Hay un gasto que tenemos que llevar al 8% del PIB, que sin embargo es ya considerable y que sin embargo no está siendo adecuadamente gestionado. El Ministerio de Educación Pública es uno de los que subejecuta más el presupuesto que ya tiene. Por lo tanto también hay allí un tema de eficiencia en el uso de los recursos públicos que pueden generar también condiciones de mayor bienestar para los estudiantes y los estudiantes. Y el otro tema ciertamente es el currículum, es el plan de estudios que reciben en las escuelas públicas todavía demasiado inflexible, todavía demasiado poco interesante para estudiantes que así lo han señalado repetidamente. Gracias, don Luis. José María, adelante. Muy buenas noches a todos y todas. Para mejorar la calidad de la educación y sobre todo reducir la brecha educativa, necesitamos en primerísimo lugar cumplir con la asignación del 8% del PIB para la educación, pero no asignarlo vegetativamente como se asigna actualmente, sino que vaya dirigido precisamente a reducir esa brecha, más recursos a las escuelas rurales, a las escuelas en zona urbano marginales, que la prioridad de cualquier reforma fiscal o cualquier mejora en los ingresos del Estado vaya dirigido a este objetivo y que haya un compromiso de no guardar los 200 mil millones de superávit que han estado manteniendo actualmente el Ministerio de Educación. Es necesario resolver el problema del interinazgo de los educadores. Al Partido de Liberación Nacional no le interesa, si puede tener amenazados, manipulados a los educadores, trabajando en condiciones precarias, no se va a tener una buena calidad. Es necesario resolver el problema de la infraestructura educativa y ahí hay acciones concretas, como por ejemplo, reestructurar las juntas de educación para que no sean nombramientos politiqueros, sino que tengan participación directa a las comunidades. Necesitamos destinar al menos un 50 o un 60% de los recursos de Fonatel exclusivamente al Ministerio de Educación para que a través de un convenio con el ICE lleve el Internet de banda ancha directamente a escuelas y colegios públicos. Es un error pretender privatizar algo que históricamente el ICE ha hecho bien y que debe consolidarse. Pero también en la democratización del acceso a la educación tenemos que hablar de educación superior y hay que hablar de las universidades públicas. Las universidades públicas tienen que revisar sus sistemas de admisión para dar más cuotas de ingreso directo a estudiantes de zonas marginadas, de zonas discriminadas. Y las universidades privadas también tenemos que reformar la ley del Conesub para revisar esas tarifas abusivas que están cobrando, esos aumentos desproporcionados. Hay que reestructurar CONAPE para que sea un verdadero fondo de becas que le preste a quienes no tienen oportunidad de pagar una educación superior. Muchas gracias. Sin duda, el tema de la educación, el fortalecimiento de una cultura diversa y los retos tecnológicos de nuestro mundo actual son un tema de atención para la administración siguiente. ¿Cómo lograr que Costa Rica supere el rezago educativo contra la diversidad cultural de las regiones y comunidades que integran el país, pero atendiendo las necesidades y requerimientos del mundo actual? Para esta pregunta tienen un minuto. Adelante, Don Otto. El ruido me impidió escucharle bien su pregunta. La repetimos con mucho gusto, Don Otto, no hay problema. ¿Cómo lograr que Costa Rica supere el rezago educativo que presenta sin atentar contra la diversidad cultural de las regiones y comunidades que integran el país, pero atendiendo las necesidades y requerimientos del mundo actual? Adelante, Don Otto. Decía en la respuesta a la pregunta anterior que en Costa Rica hay una gran brecha entre escuelas públicas y escuelas privadas, entre escuelas urbanas y escuelas rurales. Y si en el tema rural aún nos metemos en el tema de reservas indígenas, las 24 reservas indígenas que tenemos en el país, indudablemente la brecha es aún más grande. Y tenemos a los habitantes de estas reservas indígenas prácticamente marginados de todo el desarrollo en el resto del país. Ahí debemos incluso cuestionarnos si lo que hemos hecho en relación con las reservas indígenas es lo correcto, porque ha habido marginación de marginación. A los pueblos indígenas se les trata inclusive muy diferente al resto de la población. No se les reconoce una gran cantidad de derechos. Por eso decimos nosotros que hay que ver de qué manera fortalecemos y le devolvemos la dignidad al pueblo indígena, a los pueblos indígenas que desde los 70 se les ha estado conculcando una y otra vez. Hay que hacer inversiones, obviamente, en las escuelas, en esa zona, para mejorar la calidad de la educación de todas las reservas indígenas y que no se consideren ellos ciudadanos de una tercera categoría, como pareciera está sucediendo hoy. Gracias. Ahora la respuesta la tendría don Rodolfo Pisa. Adelante, don Rodolfo, un minuto, por favor. Lo primero, obviamente, es respetar la diversidad. Respetar las lenguas propias, la lengua caveca. Gracias. 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 y en Twitter con el hashtag debatevoto.cr también nos pueden seguir en nuestras páginas oficiales ahora vamos a proceder a un proceso donde vamos a realizar una pregunta esta va a tener la candidatura me corrigen tienen dos minutos para contestar esta pregunta y dice a Don Otto Guevara conociendo sus preferencias por la libre competencia la privatización ¿cómo lidiar con la deserción estudiantil? adelante Don Otto decía en las respuestas anteriores que algo inaceptable es que hoy tengamos no deserción es exclusión de más o menos el 50% de los estudiantes que están en escuela que no se gradúan del quinto año de colegio este es un tema seriosísimo al cual le debemos poner toda la atención porque un estudiante que no se gradúa es un estudiante que se le cierran puertas oportunidades para poder desarrollarse es un estudiante que le va a costar más insertarse en el mercado laboral le va a costar más conseguir un buen trabajo y bien remunerado es una persona que se va quedando marginada y eso ensancha la brecha social por eso hablaba anteriormente de la importancia de elevar la calidad de la educación pública comprometernos en que debe ser política de Estado la calidad de la educación pública debemos comprometernos en que en los próximos cuatro años al menos subamos del 40 a 46% que está hoy el nivel de graduación de las personas que están en escuela y que se gradúan de colegio subirlo al menos al 85% y mejorar dramáticamente la calidad de esa educación con eso se le abrirán muchísimas oportunidades a las personas que se someten al proceso de educación en los colegios y escuelas públicas nuestro compromiso nuestro compromiso como partido es con el mejoramiento de la calidad de la educación pública si no tenemos una buena calidad en la educación pública vamos a tener una mayor brecha social vamos a tener una mayor pobreza de ahí que nuestro énfasis en mejorar a los docentes un mal profesor frente a los estudiantes no se debe aceptar por eso el énfasis en mejorar la gestión de las escuelas por eso el énfasis en conectar todas las escuelas y colegios a internet de banda ancha dotarles de un dispositivo móvil en fin trabajar en la educación pública de tal manera que ojalá llegáramos a cumplir más allá del 2018 que ningún joven esté fuera del sistema educativo gracias don Otto la siguiente pregunta es para don Rodolfo Pisa en términos de cultura parece que los costarricenses olvidamos nuestra historia olvidamos nuestro pasado y eso es lo que nos marca con lo que somos en la actualidad no podemos explicarlo o más bien no podemos explicarnos en el presente si no conocemos nuestro pasado en términos de cultura ¿cómo reforzamos esos elementos de nuestra historia que nos hacen particulares y que por cuestiones varias hemos dejado en el olvido? don Rodolfo tiene dos minutos adelante obviamente la educación tiene que servir para el humanismo hay el humanismo que conocemos los costarricenses de los valores de la cultura que vienen no solo desde el nacimiento de nuestro país como país independiente hace 192 años nosotros tenemos 192 años de vida independiente ciento más de 160 años de la justa don Juanito Mora más de 73 años del primer gobierno social cristiano de América que inició una batalla por la creación de la Universidad de Costa Rica por las garantías sociales por la caja costarricense del seguro social esa historia esa historia fundamental de valores de luchas de los costarricenses por la educación por la salud por las instituciones por el Estado de Derecho por la división de poderes por el Estado Social de Derecho esas luchas ese conocimiento de la historia es esencial una vez que la educación olvide esos valores culturales olvida las raíces en las que está fundada por supuesto que eso significa que desde lo preescolar tenemos que empezar a querer y amar lo que hemos sido no solo a denostar lo que se ha construido a lo largo de la historia sino a quererlo llamarlo desde el kinder a quererlo llamarlo desde la escuela desde el colegio y por supuesto desde la universidad no se trata solamente de una educación académica se trata también de una educación en valores por supuesto sí educar en la sexualidad sin duda pero además educar en el amor en el respeto al prójimo el respeto a la historia a la diversidad cultural a la diversidad de las personas en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos los costarricenses esos son los valores de Costa Rica y esos son los valores que debemos transmitir en la educación hay de aquel país que olvida esa historia y que olvida la cultura que nos vio nacer muchas gracias don Rodolfo la siguiente pregunta de parte del público está dirigida a don Luis Guillermo Solís ¿cómo impulsar la cultura a través de la tecnología? don Luis Guillermo tiene dos minutos una de las más extraordinarias posibilidades que ofrece la tecnología es conectarnos con el resto del mundo y la cultura tiene una gran parte que viene de ese compartir con otros con otras religiculturas con otras realidades con otras religiones con otros pueblos es tan importante esa vinculación externa como la interna conocer nuestras raíces como bien decía ahora Rodolfo conocer bien nuestros principios valores de donde venimos y para donde vamos creo que la tecnología ofrece esa posibilidad probablemente como nunca antes en la historia humana y desde ese punto de vista tener el recurso pero también la conexión con esas llamadas autopistas de información genera esa posibilidad ver en tiempo real lo que está pasando en otros países tener la posibilidad de conversar con otras personas por la vía de estos recursos tecnológicos generar la posibilidad de intercambio sin necesidad de movernos aún bajando mucho más el costo para adicionarle a la lectura que es un factor determinante en la educación ahora una nueva dimensión que es la de poder ver lo que uno está leyendo con recursos pedagógicos que antes no teníamos a nuestra disposición genera entonces empatías construye puentes entre civilizaciones nos permite viajar en el tiempo nos permite recorrernos a nosotros mismos y a nuestra propia historia y valorar de manera mucho más precisa y de manera mucho más democrática también porque le permite acceso a jóvenes de todos los diferentes estamentos económicos el viaje por el tiempo y por la civilización el arraigo cultural que es tan importante que es un producto tan necesario de la educación en Costa Rica muchas gracias don Luis Guillermo la pregunta la audiencia ponen al progreso tecnológico don José María tiene dos minutos adelante bueno para lidiar con esos mitos necesitamos una educación una cultura que fomente el debate crítico que fomente la discusión de ideas sobre esos supuestos mitos necesitamos un desarrollo tecnológico en una sociedad donde impere la discusión el razonamiento el debate y no únicamente los dogmas necesitamos en Costa Rica por ejemplo crear un estado laico un estado donde no se confunda la religión con con las necesidades de la población con la definición de políticas públicas necesitamos construir una sociedad donde se respeten plenamente los derechos humanos donde la definición de políticas públicas por ejemplo en relación con investigaciones y con temas vinculados con el mejoramiento de la salud con el mejoramiento de la calidad de vida se base en el debate en el análisis de las necesidades de la población en las normas constitucionales y los tratados de derechos humanos este debate que hemos tenido por ejemplo con la fertilización in vitro es un ejemplo claro de cómo prejuicios ideológicos pueden impedir el avance y la utilización sana de los progresos de la ciencia para mejorar la calidad de vida de la población eso no puede darse hay una resolución de la corte interamericana de derechos humanos el país tiene que respetar esa resolución y aprobar la legislación necesaria para permitir el uso de los avances de la ciencia para las parejas que no pueden procrear hay otros debates pseudocientíficos como lo que tiene que ver con el tema de los transgénicos donde debe imperar más bien el principio precautorio donde debe imperar imperar más bien la protección del ambiente y la biodiversidad mientras no haya certeza científica sobre los daños al ambiente pero necesitamos una sociedad que debate que sea crítica que analice y que no se base en dogmas o prejuicios estamos desde el teatro auditorio nacional en el segundo debate del consejo nacional de rectores estamos casualmente en el bloque segundo este bloque segundo se encarga de que los candidatos reciban preguntas de parte del público y aquí tenemos una pregunta más don Otto Guevara por años se ha dicho que Costa Rica no cuenta con un ejército pero que sus soldados son los miles de estudiantes y docentes tal parece que ese cuerpo de soldados que por años se ha ufanado el país se ha quedado atrás en la competencia con respecto a otras regiones será posible lograr una actualización de los programas en el ministerio de educación pública que permita lograr progresos educativos acorde con la realidad nacional e internacional e incluso que permita desarrollar habilidades en los estudiantes tiene dos minutos don Otto adelante insisto en el tema de la calidad de la educación pública como política de Estado eso significa que hay que hacer algunos cambios en el Consejo Superior de Educación para que este tema sea política de Estado que trascienda a una administración porque tenemos que mejorar dramáticamente la calidad de la educación pública y este es un tema en el que voy a seguir insistiendo para ir derribando mitos que hay en relación al movimiento libertario nosotros estamos por el fortalecimiento de la educación pública porque es la única manera en estos momentos de lograr el ascenso social el ascenso social que le permita a las personas dejar de ser pobres y empezar a través de su propio esfuerzo con buena educación tener acceso a un buen trabajo a un emprendimiento que le permita salir de pobre a través de su propio esfuerzo la educación es un instrumento fundamental para luchar contra la pobreza y si usted tiene buenos una buena calidad de la educación usted va a tener a un pueblo mucho más a un pueblo educado para obligar la redundancia pero un pueblo que no se deje que otras personas que otros grupos le intimiden es un pueblo que efectivamente en cualquier momento sale a defender a la sociedad costarricense frente a la agresión que estamos recibiendo por ejemplo en estos momentos del sandinismo esto esto es sumamente importante esto es sumamente importante porque usted va a tener a un pueblo cerrando filas alrededor del gobernante diciendo vamos a utilizar las herramientas del derecho internacional público para defendernos de la agresión de que somos objeto como sociedad y no vamos a tolerar que esa violación se concrete un pueblo educado es lo mejor que puede tener una sociedad para evitar que se le avasallen sus derechos como está sucediendo hoy en Venezuela o como ha sucedido en Nicaragua gracias don Otto procedemos a la pregunta siguiente dirigida para don Rodolfo Pisa ¿cómo trasladamos el discurso verde que se maneja a nivel de imagen del país a un discurso práctico donde realmente enseñemos a nuestras niñas niños y jóvenes el valor del planeta de nuestros recursos naturales y en consecuencia el respeto por el entorno que es cada vez más violento cuando de fenómenos naturales se refiere la educación no puede separarse del tema ambiental ¿cuál es su reflexión al respecto? adelante don Rodolfo los costarricenses tenemos un compromiso con el ambiente pero ese compromiso lo tenemos que llevar a aspectos mucho más prácticos en primer lugar la responsabilidad ambiental el principio de que el que contamina paga es un principio que he defendido y que incluso presenté un proyecto de ley en el año 1993 en ese sentido pero además hay que avanzar mucho más en aspectos que se han dejado de lado la protección del ambiente no es únicamente tener unos cuantos parques nacionales es esencial que en los ríos que en nuestros en nuestra atmósfera los costarricenses cumplamos con nuestro compromiso con el ambiente por supuesto que ese compromiso de limpiar los ríos de limpiar de limpiar las cuencas de limpiar la atmósfera de limpiar las ciudades de limpiar el entorno en el que vivimos en el área rural o en el área urbana y sobre todo en las áreas urbanos marginales tenemos que también comprometernos para que la educación esté ligada a ese compromiso pero un compromiso concreto no un compromiso genérico no es solamente un compromiso con los valores del ambiente es un compromiso con nuestro entorno y empezar obviamente en la educación ¿qué vamos a hacer? ¿qué tenemos que hacer nosotros cada educando cada profesor para lograr que el entorno donde vivimos corresponda más con el compromiso ambiental que tenemos los costarricenses? eso empieza desde el kinder eso empieza desde preescolar eso debe seguir desde la primaria eso debe seguir en la secundaria y por supuesto en la educación diversificada pero no solo también en la educación formal también más allá de la educación no olvidemos que hay muchos muchachos muchas muchachas que por motivos diversos y que nosotros tenemos que respetarlos no pudieron terminar el colegio y que hoy andan buscando encontrar un trabajo también a ellos hay que capacitarlos y hay que educarlos no solo en el ámbito de la educación formal sino también en la educación para el trabajo en el INAH los politécnicos y los diversos sistemas para poder integrarlos a la sociedad gracias don Rodolfo la siguiente pregunta es para don Luis Guillermo a partir de que iniciativas concretas se puede lograr que los colegios públicos no solo aumenten sus promociones de bachillerato sino que logren ubicar a los estudiantes con notas de admisión competitivas en las universidades estatales pues no encuentro que haya mucha magia para hacerlo si queremos que nuestros estudiantes de secundaria que la pregunta se refiere claramente a ese sector mejoren sus condiciones de salida del colegio hacia la universidad para aquellos estudiantes que quieran entrar a la universidad que habrá otros que prefieran integrarse a otras actividades para lo cual también deberían de ser preparados y preparadas en el colegio pues hay que mejorar la calidad de la educación que reciben a mí me atormenta mucho que a veces esta discusión en torno a la calidad de la educación se limite mucho a las reivindicaciones de los maestros y maestras de los profesores y profesoras creo que es muy importante garantizar que el cuerpo docente tenga las condiciones profesionales salariales adecuadas para que puedan dar clases en condiciones óptimas siendo profesor yo también creo que esa es una condición fundamental pero tenemos que ser mucho más exigentes con nosotras y nosotros mismos no se justifica que los profesores no estemos dispuestos a ser evaluados los primeros para que los estándares de educación en secundaria especialmente los estándares que ya se reconocen internacionalmente como los de PISA PISA con S no con Z tengan la capacidad de llevarnos a colegios con gran excelencia académica tenemos que garantizar que esa educación que reciben entonces podríamos eventualmente prescindir del bachillerato como examen terminal de esa fase porque podríamos garantizar de previo que la calidad del estándar educativo es el más alto en los colegios mientras eso no exista vamos siempre a tener déficits y la universidad va a tener que estar recurriendo una y otra vez a los cursos introductorios para medio emparejar la calidad de la educación con un grave costo de tiempo y recursos para las universidades y una grave carga para las y los estudiantes Gracias don Luis Guillermo La siguiente pregunta es para don José María Villalta ¿Cómo visualizan la negociación del FES en caso de que queden como presidentes? ¿Cuál porcentaje creen adecuado? Bueno en un gobierno del Frente Amplio promoveríamos una negociación del FES creciente donde no solo las universidades puedan cumplir con sus gastos actuales sino que tengan recursos suficientes para ampliar sus inversiones para ampliar su cobertura para ampliar la cantidad de estudiantes que se benefician de la educación superior pública de calidad en Costa Rica y creemos que esa negociación no debería amarrarse como han hecho los últimos gobiernos que tratan de imponerle a las universidades qué carreras tienen que dar qué carreras tienen que quitar incluso algunos gobiernos neoliberales que han seguido la receta de eliminar las becas para los estudiantes de las universidades públicas sino más bien creemos que la negociación del FES y la ampliación del presupuesto para las universidades públicas debe vincularse a tres objetivos ampliación de las sedes regionales ampliación de la regionalización promoviendo las sedes interuniversitarias hay un gran potencial con carreras que solo da una universidad pública pero otras no la dan pueden ponerse de acuerdo para abrir una sede entre varias universidades públicas y ampliar muchísimo la oferta educativa en las comunidades más pobres segundo lugar fortalecer la cobertura de los sistemas de becas que sean realmente universales que no haya un solo estudiante pobre de escasos recursos que no tiene los ingresos para pagarse el costo de la matrícula que se quede por fuera por falta de presupuesto para becas y en tercer lugar pero tal vez lo más importante revisar esos sistemas de admisión excluyentes y ahí tienen una responsabilidad de las universidades públicas hay que modificar ese examen de admisión o al menos establecer sistemas a través de cuotas de acción afirmativa cuotas de ingreso directo que garanticen un porcentaje de ingreso a estudiantes de todas las regiones de todos los sectores del país sobre todo los sectores social y económicamente en desventaja las minorías que sufren discriminación los pueblos indígenas y ese debe ser el compromiso de un crecimiento del FES que la universidad le llegue a más sectores que hoy están excluidos de la población para democratizar la educación superior muchas gracias señores estamos desde el Teatro Auditorio Nacional gracias a la Oficina de Audiovisuales de la UNED en este siguiente bloque la dinámica cambiará pues dos periodistas preguntarán y confrontarán las ideas de los candidatos en el tema de la educación este trabajo estará en manos de los periodistas Ani Pérez y Ernesto Rivera el mobiliario del debate presidencial 2013 es facilitado por la artística estamos en transmisión especial desde el Teatro Auditorio Nacional en conjunto con Audiovisuales UNED voto CR de la UNA en el Centro de Estudios Generales y el Canal UCR en este debate presidencial convocado por Conare entramos a nuestro tercer bloque donde queremos generar un debate y confrontación de ideas para este segmento invitamos a los reconocidos periodistas Ani Pérez y Ernesto Rivera la dinámica de este segmento es la siguiente cada periodista podrá confrontar a un candidato durante cuatro minutos previamente y por feria se definió a cual candidato confrontaría cada periodista de este modo ustedes van a tener la posibilidad después de que le pregunte al periodista responderle en esos cuatro minutos el periodista puede repreguntar por decirlo de alguna manera así que adelante bienvenido doña Ani y don Ernesto arranca doña Ani con Otto Guevara adelante Ani buenas noches señores candidatos don Otto en los noventas su candidato vicepresidente don Telmo Varga levantó un polvorín precisamente entre universitarios al buscar reducir y racionalizar el presupuesto de las universidades va a ser usted así de estricto con las universidades públicas ¿cómo hará o cómo plantea reducir o ser estricto en el gasto de las universidades? bueno las universidades tienen un ámbito de autonomía sin embargo son fondos públicos y efectivamente como fondos públicos que son debieran dar cuenta sobre lo que hacen con estos recursos en temas administrativos no nos estamos metiendo en el tema de la libertad de cátedra en temas administrativos si hay excedente de gastos esos gastos podrían eventualmente reducirse eso es el llamado de atención que se haría a las universidades para que se redireccione hacia lo que es ampliar por ejemplo la infraestructura educativa ampliar los cupos por ejemplo en carreras de cupos restringidos hay carreras de cupos restringidos esa es una de las quejas que hay reiteradas sobre el tema de las universidades estatales y lamentablemente lo que tenemos hoy es un sistema muy injusto donde personas que vienen de los colegios privados que por el tema de que tienen acceso a una mejor calidad de la educación luego copan la mayoría de los cupos en esas carreras de cupos restringidos y las personas más pobres terminan endeudándose en CONAPE y estudiando en universidades privadas porque no pueden cursar la carrera que quisieran cursar en el tecnológico le doy un ejemplo en el caso del tecnológico hoy hay una gran demanda por carreras en las ingenierías en informática el tecnológico estaría en condición de ampliar dramáticamente su capacidad de cupos en esas materias pero no tiene los recursos hay mucho desperdicio en las universidades en gastos administrativos que podrían canalizarse para que estas universidades puedan ampliar los cupos de las carreras que tienen gran demanda laboral ahora cree que hay alguna de las universidades perdóneme no la escuche bien cree que hay alguna de las universidades que está duplicando carreras hay alguna universidad que se podría fundir con otra cada una de las universidades estatales tiene su identidad la universidad de Costa Rica tiene su identidad la nacional la UNED ahora el tecnológico y ahora la universidad técnica no estoy promoviendo fusionar universidades lo que estoy diciendo es que debe revisarse el gasto administrativo y ese gasto administrativo si es si hay mucha grasita y hay mucho desperdicio esos recursos no debiera quitársela a las universidades debiera utilizarse para ampliar los cupos en las carreras de cupo restringido para que más costarricenses puedan tener acceso a esa educación de calidad y que tiene gran demanda y ahí viene también toda la otra parte que es el calce entre la la demanda laboral y la oferta educativa las universidades de alguna forma debieran ir ajustando su oferta educativa a esa demanda laboral para que los estudiantes a la hora de graduarse puedan encontrar un trabajo y no como sucede hoy que hay muchos estudiantes que se gradúan y no consiguen trabajo luego de invertir cuatro, cinco, seis años estudiando en una universidad que me parece que es injusto para los muchachos que están estudiando en esas condiciones pero también un desperdicio de recursos de la sociedad personas que dedican tanto tiempo recursos económicos a estudiar una carrera que luego no les permite acceder a un puesto de trabajo bien remunerado Don José Miguel Corrales en el primer debate en esa utilizando la misma lógica dijo que sería capaz de cerrar la escuela de filosofía si esos recursos se podían utilizar en estudios de tecnología ¿está usted de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo con eso lo que estoy diciendo es que debemos hacer una reducción en el desperdicio que hay en gastos administrativos y ampliar cupos en las carreras de cupos restringidos para que hayan más personas pudiendo estudiar estas carreras que les podría inmediatamente colocar en el mercado laboral y mejorar sus condiciones de vida Gracias Don Otto Muchas gracias La siguiente pregunta sería formulada por Ernesto Rivera para Don Rodolfo Pisa Adelante Ernesto Don Rodolfo usted hablaba recién de la necesidad de entusiasmar a los muchachos con la educación acaba de presentarse el decimonoveno estado de la nación y revela un país mucho más desigual que hace 20 años un país con un enorme escepticismo un país donde la masa general de jóvenes tiene serias dificultades para acceder a un empleo y mucho más a un empleo de calidad ¿Cómo entusiasmarlos con un país que va tan mal? ¿Cuál es su propuesta? Bueno primero entusiasmar en primer lugar al país obviamente y cambiar la situación que estamos viviendo en primer lugar tenemos en este momento en Costa Rica la mayor cantidad de pobres de nuestra historia nunca en la historia de este país ha habido tanto desempleo nunca nunca ha habido tantas personas desempleadas en este país de manera que ahí hay un tema central y hay un tema de disgusto y de desfase de la sociedad precisamente porque observa porque observa esas condiciones y si agregamos a eso la brecha entre los que más tienen y menos tienen que ha venido ensanchándose vea por supuesto que eso también se transmite al educando pero las dos cosas hay que plantearlas cada una cada una en su ámbito en el caso de los jóvenes detrás de los problemas de la educación por ejemplo de la deserción o de la o de no completar la secundaria o la educación diversificada hay por supuesto problemas económicos y ahí hay el programa de avancemos que tenemos que seguir que antes se llamaba fondos de becas para la educación secundaria tenemos que seguir también apoyando el transporte pero no basta eso una gran cantidad de jóvenes deserta del colegio porque le falta la ilusión con el colegio porque dejó de ilusionarse con el colegio vamos a ver también chance entonces hay que ilusionarlos y para ilusionarlos hay que hacer un trabajo un trabajo con eso para que esos colegios tengan elementos que los ilusionen a partir de sus aspiraciones a partir de su rebeldía a partir de sus frustraciones sin eso sin eso no los vamos a convencer de completar el colegio y por supuesto que encuentren que es una opción para mejorar su condición de vida que vean que sus hermanos que pudieron completar el colegio también pueden encontrar un trabajo y también pueden acceder a la universidad pero entonces ahí hay una tarea doble en esto en primer lugar luchar contra la desigualdad luchar contra la pobreza y luchar contra el desempleo pero al mismo tiempo al mismo tiempo ilusionar a los jóvenes también con la educación le hago una pregunta hay que incluir a los jóvenes en la sociedad los partidos políticos incluyen a los jóvenes en la sociedad cuántos candidatos hay en su papeleta jóvenes y en qué puestos bueno hay muchos jóvenes por supuesto en las papeletas de diputados en particular en nuestro en primeros lugares en cada una de las provincias tenemos dos menores a 35 años de manera que hay un compromiso distinto a otros centros a otros partidos políticos pero lo fundamental es ilusionarnos en la decisión de cómo debe ser el gobierno nosotros no tenemos que decirle a los jóvenes qué es lo que ellos deben hacer nosotros tenemos que trabajar con los jóvenes para que sean ellos que sean ellos los que nos permitan descubrir sus necesidades sus aspiraciones sus frustraciones sus angustias sus ilusiones y esas ilusiones tenemos que hacer las nuestras no desde la soberbia no desde la soberbia del adulto desde desde el propio joven desde sus propias ansiedades y desde sus propios valores muchas gracias la siguiente pregunta se la formularía Ani Pérez a don Guillermo Solís adelante Ani don Guillermo usted ha hablado de la defensa de los pueblos indígenas tenemos casualmente en el país un diferendo muy serio que es el pueblo Térraba demanda que el ICE con su gran proyecto hidroeléctrico Diquís que es el más grande de Centroamérica o lo va a hacer y va a ser el más importante de este país va a arrasar va a inundar el 10% del territorio del pueblo Térraba con todo su material cultural arqueológico etcétera su defensa de los pueblos indígenas lo llevará a suspender a cancelar a eliminar el proyecto Diquís mire lo primero que hay que hacer doña Ani y muchas gracias por la pregunta es garantizar que se cumple con la consulta que los tratados internacionales y el convenio 169 de la OIT demanda yo creo que el país no puede simplemente hacer lo que no ha hecho que es impedir que esa consulta se complete y le digo que tiene que hacerse porque todavía hay mucho diálogo que no se ha llevado a cabo estos son temas en donde la opinión no solamente en este caso de los indígenas porque el territorio es suyo y está garantizado así por la normativa sino también las demás personas en el área aledaña al territorio deben de tomarse en cuenta estamos hablando aquí de un proyecto que tiene consecuencias para toda la zona nosotros consideramos que esa consulta es fundamental y que en ese marco todavía queda mucho tiempo para que no queda mucho tiempo para concluirla sino que tiene que ser adecuadamente tramitada le contesto en cortito para que podamos conversar más por favor pero que decisión tomaría si la si la si la la resolución fuera en favor del pueblo terraba suspende mire es que si la consulta una vez que haya sido completada decide el pueblo indígena los pueblos indígenas que no conviene hacer esa represa pues habrá que respetar la voluntad del pueblo indígena los pueblos indígenas no veo como podemos tener en esto un doble lenguaje ahora me parece me parece también que asumida esa posición hay otros temas complejos en la zona que tienen que ser atendidos no sé si usted estaba enterada supongo que sí porque siempre lo está doña Ani que además de un problema del proyecto Diquis hay un tema de posesión de tierras allí hay una gran cantidad de personas no indígenas que viven en esos territorios muchos de ellos son pequeños campesinos que tienen una posesión que no está pegada a derecho porque no deberían estar ahí si llegaron después del año 77 cuyas necesidades también tienen que ser atendidas por el Estado entonces no se trata simplemente de sacarlos y tirarlos a la calle me parece que ese es otro tema que genera mucha sensibilidad en la zona y que hay que compatibilizar con el interés nacional los derechos de los pueblos indígenas y también la condición de estos otros costarricenses que también están allí y cuyos derechos deben ser atendidos muchas gracias la siguiente ya que no se me ha vencido el tiempo todavía puedo hacer un comentario adicional dale dale yo siento también doña Ani a propósito de la represa hidroeléctrica que hay otro tema que viene anexo a eso que no tiene que ver que usted dijo que estaba dispuesto a suspender si 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 no no a pesar de todo el daño económico que podría causar para este país no mire daño económico y daño ecológico también sobre los humedales del terra o sea aquí estas no son decisiones fáciles pero creo que hay que mantener este claramente definidos los derechos y lo que establece la normativa no pero quería señalar el tema también de los campesinos y de los costarricenses en áreas protegidas cuyas necesidades también tienen que ser atendidas gracias gracias don luis la siguiente pregunta es formulada por don ernesto rivera a don josé maría bellalta don josé maría usted ha mencionado reiteradas veces en sus respuestas la necesidad de reformar el el sistema de admisión de las universidades públicas al que calificó recién como excluyente cuál es su propuesta bueno mi propuesta inicialmente es que que abramos un diálogo franco respetuoso con las universidades públicas con participación de las comunidades universitarias sobre los contenidos de esta reforma yo tengo muy claro y he defendido muchísimo la autonomía universitaria está claro que el gobierno no puede imponerle a las universidades públicas un determinado modelo de admisión pero si creemos que un gobierno comprometido con este tema puede propiciar el diálogo por ejemplo en el marco de la negociación del FES no es lo mismo hablar en abstracto sobre la ampliación del presupuesto universitario que hablar fijando metas concretas de ampliación de la cobertura y sobre todo de brindar acceso preferencial a sectores socialmente excluidos a minorías a grupos sociales y económicamente en desventaja porque esto es un interés del gobierno si estos grupos siguen sin poder ingresar a la educación superior se va a seguir reproduciendo el proceso de exclusión de marginación de empobrecimiento entonces al gobierno le interesa que las universidades den más oportunidades para poderle dar acceso a la educación superior a estos sectores y creo que ahí se puede entablar una negociación también valoramos la posibilidad de impulsar una reforma constitucional si se diera el caso que yo no creo que se daría porque he hablado con los señores rectores de las universidades con miembros de los consejos universitarios de las federaciones de estudiantes y hay conciencia sobre este tema pero si se diera el caso de que no hubiera posibilidad de un avance plantearíamos seriamente la necesidad de impulsar una reforma a la constitución política para que en la constitución se establezca expresamente el deber de las universidades de establecer esas medidas de acción afirmativa esas garantías de mayor ingreso a los sectores socialmente excluidos don José María usted mencionó también la aspiración de tener un estudiantado y una juventud más crítica más analítica más crítica estamos viviendo uno de los momentos de mayor apatía no solo electoral sino de desánimo y también de superficialidad en algunos sectores de la juventud ¿cómo propiciar esa criticidad dentro de los estudiantes bueno en el proceso educativo hay muchas cosas que cambiar por ejemplo ahora en este gobierno se pagó una millonada en una consultoría amigote del ministro amigote del gobierno para hacer un nuevo programa de educación cívica gastaron una millonada fue una contratación un poco transparente como todo el mundo sabe y cuando uno ve los textos de ese nuevo programa de educación cívica se reproducen los mismos errores quieren imponer una historia oficial le dedican una página entera a la fundación del partido liberación nacional pero no hablan de la historia de otras fuerzas políticas no hablan por ejemplo de las luchas sociales que se han dado en Costa Rica en los últimos años plantean una visión de la historia maniquia reducida ese no es ese no es el tipo de educación cívica que queremos fomentar deberíamos fomentar un tipo de educación donde no se trate de imponer un texto una historia oficial sino que se ponga los muchachos a discutir con distintas visiones de la historia a confrontar diversos textos y sacar sus propias conclusiones tiene que ver con los modelos pedagógicos tiene que ver con los planes de estudio tiene que ver con las formaciones de los docentes tiene que ver con las actividades extracurriculares se van a reconocer espacios para la acción comunal para la práctica del deporte para el servicio social para una formación verdaderamente integral muchas gracias gracias a usted un agradecimiento especial para el CINARTS que también transmitirá este debate para cerrar este bloque cada candidato tendrá dos minutos para el cierre y así poderse despedir de sus audiencias iniciaremos en el orden usual adelante don Otto un sistema de educación de calidad indudablemente es la mejor herramienta para que pueda haber ascenso social y se pueda reducir la brecha que hay entre ricos y pobres de ahí que eso debe ser una política de Estado a la gente bien educada le podrá ser más fácil conseguir un buen trabajo bien pagado o eventualmente iniciar algún emprendimiento pero no solo eso sino que además entre mejor educado esté un pueblo más armado va a estar más equipado va a estar para evitar caer presa de los cantos de sirena de gobernantes irresponsables que llevan a las sociedades a la bancarrota un poco lo que está pasando hoy en Venezuela lo que está pasando hoy en Venezuela debe ser visto con mucho cuidado por todos los costarricenses tenemos a un sistema de gobierno que está empobreciendo dramáticamente a la población venezolana haciendo que los capitales huyan el recurso humano se vaya es muy importante nuevamente que un pueblo un pueblo educado un pueblo informado un pueblo que sabe que produce riqueza y que produce pobreza es un pueblo que le va a decir no le va a decir no a esas políticas públicas empobrecedoras a las políticas que están empobreciendo a Venezuela a las políticas que están empobreciendo a Nicaragua a las políticas que han empobrecido durante más de casi 50 años a Cuba es muy importante tener esto presente un pueblo educado jamás será gobernado por personas como estas que empobrecen a las naciones muchas gracias estamos en el segundo debate presidencial convocado por el Consejo Nacional de Rectores el día de hoy podemos darle ejemplo a Costa Rica desde el Teatro Auditorio Nacional y no perdamos esa oportunidad Don Rodolfo usted tiene la palabra adelante muchas gracias Costa Rica pasa por un momento muy difícil tenemos como decía antes un aumento significativo de la gente que vive en la pobreza de la gente que vive desempleada de las aspiraciones de este país un desmantelamiento y casi destrucción de la caja costarricense del seguro social de las instituciones fundamentales de nuestro país tenemos también una desesperanza generalizada quizás por encima incluso de cada uno de los problemas graves que enfrenta cada familia que enfrenta cada costarricense hay fundamentalmente un problema de desesperanza nosotros tenemos que volver y devolver de la esperanza eso no va a ocurrir de la noche a la mañana no será un discurso el que le vuelva la esperanza a los costarricenses serán acciones concretas logros concretos compromisos concretos con la población nosotros no prometemos un cambio radical ni resolver todos los problemas en cuatro años lo que si podemos prometer y prometemos es que dentro de cuatro años Costa Rica estará mejor mucho mejor Costa Rica no se merece cuatro años más de un mismo partido en el gobierno cuatro años más que podrían empobrecer aún más este país que podrían incluso afectar todavía más la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen nosotros tenemos que volver a ilusionarnos volver a ilusionarnos con la cultura con la educación con la salud con la agricultura con el apoyo a nuestros jóvenes no se trata entonces ya de seguir coleccionando tratados se trata de ayudarle a los productores a ser más competitivos y tener un país que se ilusione de nuevo que se la crea nosotros nosotros no la creemos nosotros queremos que los costarricenses se la crean y para que nos la creamos todos para que unamos a todo este país tenemos que empezar a pensar menos en las ideologías y mucho más en las propuestas concretas y en el desarrollo de los valores que Costa Rica han hecho grande a Costa Rica en el pasado muchas gracias nuevamente agradezco al Conare y a todas las personas que nos han acompañado a don Ernesto en este debate y yo quisiera en vista de que hemos hablado tanto de historia esta noche decir que Costa Rica ha sido un país sabio en el desarrollo de su historia y a lo largo de ella ha habido dos grandes pilares en los que se construyó la república uno fue la educación pública el otro la seguridad social esta conjunción de educación y seguridad le dio a Costa Rica una viga sólida sobre la cual construyó una institucionalidad democrática y una economía que injusta fue sin embargo suficiente durante mucho tiempo para ayudarle a nuestro pueblo a vivir mejor desde mediados del siglo XIX Costa Rica invirtió en educación para niñas una escuela de niñas a mediados de ese siglo y después a finales del siglo XIX un vigoroso sistema de educación pública generado por liberales además que permitió que muchos llegaran a esa educación privada pública entendiendo la importancia que esta tenía se democratizó después afortunadamente en el siglo XX y hoy tenemos que llevarla un poco más allá y podemos hacerlo invirtiendo mejor los recursos que ya tenemos aumentándolos como dice ahora la obligación constitucional al 8% no reduciéndolos como propone este gobierno para impedir que se invierta más en educación y ciertamente dándole el acceso a tecnologías nuevas a la educación pública de manera que lo que ayer era una obligación simplemente para llegar a primaria sea ahora una obligación del Estado a lo largo de toda la formación de nuestros jóvenes y nuestros jóvenes ¿y por qué hay que hacer eso? hay que hacer eso porque queremos vivir mejor y porque podemos vivir mejor y para hacer realidad aquella frase hermosísima del presidente Juan Mora cuando dijo que este pueblo merecía recoger cada día más una espiga más y enjugarse una lágrima menos muchas gracias gracias don Luis tiene la palabra don José María Villalta adelante don José María muchas gracias gracias a Conare gracias a todos ustedes y todas ustedes por estar aquí yo creo que en este debate ha quedado claro los dos caminos que tiene Costa Rica está el camino de los mismos de siempre los que han buscado la privatización de nuestras instituciones públicas de nuestros servicios públicos los que han venido empobreciendo a este pueblo está el camino de los mismos de siempre que han hecho crecer la desigualdad que nos vienen aplicando la misma recetica durante 30 años que ha disparado la corrupción que ha deteriorado la educación pública que ha deteriorado la caja está el camino del chorizo está el camino del saqueo el camino de la mentira de la manipulación del clientelismo de los mismos de siempre de los partidos tradicionales y de los que quieren imitarlos está ese camino pero está también el camino de la esperanza el camino de volver por la senda de la justicia social el camino de buscar una patria de oportunidades para todos y todas yo sé que hay mucha gente descontenta yo sé que muchos de ustedes no quieren creer en la política les digo hay esperanza para Costa Rica no somos los mismos de siempre este país tiene futuro si recuperamos una senda de justicia social de distribución de la riqueza de oportunidades para todos y todas de combate frontal a la corrupción y eso no lo podemos hacer votando por los mismos de siempre no se crean el cuento de que esta elección ya está decidida porque esto está empezando hay un pueblo que quiere un cambio y se está organizando y en el frente amplio tenemos las propuestas el conocimiento la coherencia sin rabo que nos majen para hacer ese cambio que Costa Rica necesita denos la oportunidad para demostrar que hay esperanza para esta patria muchas gracias muchas gracias señores concluimos de esta manera esta actividad convocada por el Consejo Nacional de Rectores y hacemos un llamado a informarnos como electores y por supuesto a asistir a las urnas en las elecciones 2014 este próximo 2 de febrero queremos dar un agradecimiento especial al Teatro Auditorio Nacional y a todo su personal administrativo y técnico por abrirle las puertas a este proyecto universitario es un honor y un gusto para nosotros esta producción nunca hubiese sido posible sin el compromiso de la Oficina de Audiovisuales de la UNED y del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional nunca hubiese sido posible sin el canal UCR mi agradecimiento personal para los jóvenes del proyecto de comunicación política voto CR que han estado con nosotros aquí durante estas tres horas de debate nuestro compromiso como universidades estatales es llamar a la reflexión crítica pero sobre todo al reconocimiento de nuestros derechos y deberes como electores en un país democrático no podríamos dejar de agradecer al canal 13 al CINART porque va a retransmitir también este debate nos pueden ver el día jueves también a las 11 AM y el sábado a las 3 PM por canal UCR un debate como estos que fomenta la democracia es una oportunidad exquisita y hoy gracias al Consejo Nacional de Rectores tuvimos esa oportunidad muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!